Con más sabrosura ¡Alberto Mendarejo y su Amber Producciones! ¡Seguimos avanzando! El cuantito donde nos amamos Hoy parece una celda abandonada Tus caricias y tus besos lo recuerdo Y es imposible borrarlos de mi mente Hoy me encuentro sufriendo y llorando Por no tenerte a mi lado, mi amor Hoy me encuentro sufriendo y llorando Pagando la condena del amor ¿Cuánto quisiera que se acabe este dolor? Y mi sufrimiento que siento por ti Tengo la esperanza que ha de llegar Un nuevo amor que me quiera de verdad Y que me haga olvidar Tanto sufrí y mucho lloré Algún día se acabará mi sufrimiento y mi dolor José Neira Edwin Neira Tu sentimiento es tu canción Calcina de tiempura C Casas de la Número Hacienda de tiempos El cuartito donde nos amamos, hoy parece una celda abandonada Tus caricias y tus besos lo recuerdo, y es imposible borrarlos de mi mente Hoy me encuentro sufriendo y llorando, por no tenerte a mi lado mi amor Hoy me encuentro sufriendo y llorando, pagando la condena del amor Cuanto quisiera que se acabe ese dolor, y mi sufrimiento que siento por ti Tengo la esperanza que ha de llegar, un nuevo amor que me quiera de verdad Y que me haga olvidar